Bueno, pues mira, yo creo que la serie va a avanzar en la misma línea que estaba, va a ser una serie para toda la familia, blanquita, pero creo que en esta temporada vamos a ver un poquito más de comedia, va a haber un poquito más de risa. Y mi personaje pues nada, va a avanzar en su campo profesional, va a avanzar hacia la fisioterapia, que es un set nuevo que abre la clínica y va a intentar hacerse un hueco ahí como auxiliar de fisioterapia y luego en el terreno personal entra un personaje que le va a robar el corazón. Iñaki y Carmen pueden vivir su amor a pesar de todas las trastadas en las que José, sin querer, porque él siempre ha actuado de muy buena voluntad, les va a meter que le va a meter más de una. Lo que pasa es que yo, mi personaje José no va a subir al norte porque las autoridades vasca han dicho que quieren mantener el norte como está, que no quieren que se rompa nada, entonces a José lo han dejado aquí en Andalucía.